Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más información, el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, a la alcaldía de este municipio, Enrique Hernández Saucedo, fue asesinado por un comando. Yo voy con Miguel García Tinoco con todos los detalles desde Michoacán. Lamentabilísimo hecho. Voy contigo, Miguel, adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos desde Michoacán. Bueno, donde todavía no se repone la sociedad del sobresalto de la muerte de Enrique Hernández. Este líder de la autodefensa, candidato ahora de Morena a la presidencia municipal de Yurecuaro, que fue asesinado ayer en la tarde-noche. Aquí lo que nos presenta nuestro compañero Benjamín Álvarez en la reacción precisamente de los líderes de este partido político. Enrique Hernández Saucedo, exlíder de las autodefensas del municipio de Yurecuaro y actual candidato de Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de este municipio, falleció luego de que un comando armado le atacó mientras se encontraba en un mitin en el centro de esta demarcación. De acuerdo con los primeros informes del atentado, dejó como saldo tres lesionados también, quienes fueron llevados a hospitales locales para su atención médica. Fue alrededor de las 20 de con 10 horas cuando se desarrollaba un mitin en el centro de Yurecuaro, sobre la calle Javier Mina, en el que participaba Enrique Hernández, candidato de gobierno de ese municipio, cuando un comando armado a bordo de una camioneta llegó hasta el lugar y abrió fuego en contra de los asistentes y del propio exlíder de las autodefensas. Dirigente estatal de Morena, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, argumentó un móvil político en el crimen de su candidato. El día de mañana en esa mesa vamos a dar a conocer puntualmente, minuto a minuto, lo que sucedió. El crimen como se dio y las amenazas. Hay presuntos responsables, hay presuntos responsables ya de los hechos, de los quienes fustigaban con amenazar y no dejarlo llegar. Concretamente me refiero a un partido político que mañana estaré anunciando. Es un crimen de Estado, es un crimen de Estado y es un crimen de los que le sirven al Estado. Enrique Hernández Saucedo fue detenido el año pasado al ser acusado de ser autor intelectual en el homicidio del presidente municipal de Tanoato, Gustavo Garibay García, acusación de la cual fue deslindado por un juez y quedó en libertad. La Procuraduría General de Justicia de la entidad detalló mediante un comunicado que inició una averiguación previa por el homicidio del candidato a presidente municipal Enrique Hernández Saucedo. Peritos de la dependencia acudieron a realizar las primeras investigaciones del caso para recolectar indicios que pudieran llevar al paradero de los hechores, informó Benjamín Álvarez. Yuri, el cuerpo de Enrique Hernández fue entregado por la Procuraduría General de Justicia del Estado a las cinco de la mañana a sus familiares, está siendo velado ya en su casa. Y bueno, pues la exigencia, evidentemente, prácticamente de toda la sociedad michoacana es de que pronto se resuelva este crimen y que se detenga a los culpables. Yuri, mi reporte desde Michoacán. Muchas gracias, Miguel García Tinoco, lamentable de verdad este asesinato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.